¿Te acuerdas de Cabana hace un mes? Pues hoy te queremos contar cómo avanza tu propósito de vivir bien en Armenia Quindío. En este momento estamos trabajando en la etapa 2. Estamos realizando redes de acueducto, la red contra incendio y el alcantarillado de las torres 10, 11 y 12. Además, comenzamos a nivelar todas las zonas de andenes en la zona social. Seguimos trabajando en la etapa 3 con las redes de alcantarillado. Luego seguimos a la portería, donde hemos iniciado la construcción, en el cual ya finalizamos la cimentación. Seguimos con la conformación de los muros de la portería y la UTV. Hemos culminado la cimentación de la torre 3 y torre 4, la cual le damos inicio a los apartamentos. Iniciamos con los acabados de la torre 1 y torre 2, con las actividades de morteros en los pasillos, revoques en los baños, infermedalización. También iniciamos con la instalación del sistema liviano en los baños, instalación de ángulos de lavadero y lavaderos. Todo nuestro equipo está enfocado y trabajando arduamente en el cumplimiento de las metas para la construcción de Cabaná. Tus sueños se materializan en Cabaná. Seguiremos creciendo juntos, creciendo con felicidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!